DJ Frey Producciones Daniel Cabanilla y Ahmed Ansiolítico Ram Ansiolítico Ram Nosotros tenemos un sueño Unir la cultura y hacerlo en un reino Traemos el free e idea del bueno Todo lo que nosotros soltamos está lleno de mensaje Y nada relleno Nada, nada, nada Nada de relleno, lleno de cultura Pensando en la gente, vida futura Segura, mis rimas que van para arriba Si llego a la cima con adrenalina Voy creciendo viendo lo que está pasando Cuando este cita está doliendo todo lo que veo Hermanos y lo creo, en mi mente teletreo Lo que pienso cuando figuramente pienso como va Mi estilo siempre a detonar Sé que lo que tengo es arte Puro seguro que lo voy a explotar Lo voy a explotar, tú sabes donde sea Daniel se acerca, se acerca a su marea Dime que le pasa si Daniel entra en la rima Se acerca a Daniel y la avalancha se avecina Entro yo muy tranquilo en la rima No me nega, tranquilo Daniel que te obliga Te investiga tanto que no sabe que Solamente que tengo el estilo en el R.A.P Voy tranquilo metiéndole el trap En el track, la habilidad que tengo en el rap Man, como tengo hermano tanta versatilidad Es el verso y el esfuerzo que siempre voy a sacar Vamos a sacar, nosotros a mostrar Porque talento tenemos que vamos a demostrar Nunca vamos a demorar Siempre vamos a aumentar El talento que tenemos siempre vamos a representar Siempre, siempre, siempre nosotros avanzamos Cuando rimo por bobesos la gente me mira Le doy gracias a Chocano y a Vallejo que me dieron estas rimas Porque me vuelvo invisible cuando estoy en la tarima De no ser rapero quizás hubieras sido Un blanco pecturero, un medio emperador Algo piensa en la vida, tan fuerte yo no sé Pero a hora de rapearse me borra la razón Te tocaste con el dragón Ahora que haces con el fuego Entro yo dentro del juego Y te escupo todo mi fuego Entro yo en el ruleto y gano el juego Sabes que tengo el estilo A donde quiero yo puedo Dime, dime, dime Si soy el dragón de cómodo Como no que te parte como yo Ninguno en todas partes No me encuentras en el parque Tú me encuentras en la Keto Donde está lo underground Donde se gana el respeto Donde está la gente buena La gente sencilla La que no se humilla Entra versos y escribillas Con palabras que te humillan Y tú sabes como contentos van Cuando arrepiento dentro de este trap Muchos piensan que voy a fallar Si saco tanto rap que tengo para mostrar Trin, 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 trin Trin, 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 trin No, no, no Muchos están equivocados Por todo lo que han pesado Dicen que me lo han hablado Cuando han escuchado los temas Que siempre yo he sacado Dicen que no es bueno Que estás de relleno Que estás contento Y estás muy pleno Que estás contento Que estás perfecto Que se trata de escribir Y totalmente intelecto Y tú sabes La razada va saliendo de la cúspide Estaba en el oscuro Y te juro que si tienes radio La luz miré Ese talento es como madera Porque solo batallando En J.O.S. la ramera Solo quiere estar batallando Estilo yo soltando Siempre demostrando El talento que acá viene aumentando Pucallpa City Siempre representando Nosotros venimos aquí a soltar Representar cultura, rap No importa si hacemos el trap Pero primero cultura Siempre en el Perú va a estar DJ Frey Producciones Daniel Cabanillas Anseolítico, rap Pucallpa Perú Representando Y no hay más nada, loco Esto es trap Con ansiolítico y rap Y esto nunca va a parar Dicelo ansiolítico Siempre nos sale genial Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video